Nexotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular 0983-3452-92, 0984-81-6583. Si eres fanático del rey de los deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones 0987-1283-71-2241-378. Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de perfiles que se transmite en nuestro canal Ecos del Cañar. Bienvenidos. Antes de iniciar, quiero agradecer por este espacio a Osvaldo Cumbre Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de noviembre, y que por la época navideña ha montado un set bastante bonito, novedoso, para que puedan realizarse las fotografías y que tengan de recuerdo en esta época. Y también a Armetal, que son fabricantes de sillas, mesas, pupitres, escritorios, archivadores. Ellos están ubicados en la avenida 24 de Mayo y General Enríquez. Pueden comunicarse al teléfono 2241-385. Sin más, quiero agradecer por la oportunidad y por participar con nosotros al ingeniero, coronel y expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Bienvenido, ahora candidato nuevamente a la presidencia de la República. Coronel, partamos de algo que le pasó a usted. ¿Cómo vivió la pandemia, Lucio Gutiérrez? ¿Fue contagiado? ¿Cómo está actualmente de salud? Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo a los amables televidentes, a los cibernautas que nos están mirando y nos están escuchando. Bueno, aprovecho la ocasión, luego de agradecer a la gentileza de Azogues y de la provincia del Cañar, que como siempre nos ha recibido con amabilidad, con cariño, con mucho aprecio. Aprovecho la ocasión, decía, para desearles una bonita Navidad. Yo sé que es un año duro, un año difícil. Algunos han perdido seres queridos, pero hay que tener resignación. Hay que mirar la página, hay que tornarnos alegres, sonreír, abrazarnos con nuestros familiares, obviamente manteniendo las medidas de bioseguridad. Y también decirles y desearles un muy feliz año 2021. Hay que ponerle mucha fe, muchas ganas, mucha esperanza de que el 2021 tiene que ser mejor que este año que está por concluir. Con respecto a lo de la pandemia, bueno, la situación es realmente muy dura, dolorosa. Yo estuve dos meses y medio con oxígeno las 24 horas del día. Estuve dos semanas hospitalizado en una situación muy complicada. Puedo decir que gracias a Dios, hasta el momento, soy un sobreviviente de este virus letal que es del COVID-19. Y también aprovecho la ocasión para recomendarles, estimados amigos, que exageren en las medidas de bioseguridad. Por favor, no se saquen la mascarilla. Por favor, lávense bien las manos, pónganse en alcohol, gel, etcétera. Mantengan la mayor distancia que sea posible. Ojalá pues de metro y medio en adelante. Y no se confiega absolutamente de nadie. A veces podemos pensar que nuestros familiares no están contagiados. Y nuestros familiares pueden pensar que tampoco están contagiados. Porque este virus no avisa, sino cuando ya es un poco tarde. Pero ¿cómo les piden ustedes los candidatos en plena campaña electoral que la ciudadanía se cuide, se proteja? Cuando son precisamente las organizaciones políticas que promueven mítines, caravanas, marchas, caminatas. Y donde poco y nada importa el distanciamiento social, el uso de mascarilla. ¿Cómo les piden ustedes eso? ¿Con qué, si valga el término, con qué cara les piden a la ciudadanía que cumplan normas de bioseguridad? Bueno, es que nosotros la estamos cumpliendo. Hoy, por ejemplo, estamos caminando menos de 10 personas, manteniendo la distancia. Cuando hemos hecho caravanas, igual no hemos pasado de 20 vehículos, exagerando 30 vehículos en ciudades ya grandes como Quito o Guayaquil. Es decir, antes de que salgan estas normas, nosotros ya las estábamos cumpliendo. Y ahora obviamente las vamos a cumplir con mucha mayor seguridad. Pero en el caso nuestro, primero que no nos queda otra alternativa. No hay dinero, esa es la verdad, para hacer campaña, propaganda, para pagar pautaje en las redes sociales como hacen otros candidatos que sí tienen dinero. Porque de yo llegar a la presidencia de la república, debo llegar con las manos totalmente libres para tomar decisiones radicales en beneficio de los ecuatorianos. Y si comienzo a gastar plata, alguien tiene que financiarme. ¿Y de dónde está saliendo la plata de ahora? Y después tengo que responder a esa persona que me financia. Hoy no tenemos ningún financiista, son propios recursos. Me acompañan algunos compañeros que se costean su propia estadía, alimentación, alojamiento. Y generalmente siempre recibimos apoyo logístico de la provincia que visitamos. Por ejemplo, hoy nos apoya logísticamente en alimentación y en hospedaje. Nuestro candidato, el doctor Fernando Romo, candidato a la Asamblea Nacional por la lista 3 por el Partido Sociedad Patriótica. Lo propio hicieron en la provincia de la Azuay, en la que estuvimos anteriormente. Antes hicieron lo propio en la provincia de Loja y así sucesivamente. Las nuestras son campañas totalmente austeras, posiblemente las más austeras de toda la historia del Ecuador. Y es por eso que cuando estuve en la presidencia de la República tomé decisiones siempre en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Y de dónde salen los recursos de Lucio Gutiérrez actualmente? Yo tengo dos pensiones. La una como coronel del victorioso ejército ecuatoriano, al que serví con amor, con devoción en alrededor de 30 años. Y la otra pensión es la de expresidente de la República, la pensión vitalicia. Que de ganar la presidencia de la República, una de mis propuestas es eliminar todos los privilegios, entre ellos, las pensiones vitalicias. Pero hasta ahora, pues, justamente invierto en los recorridos, porque no quiero que nadie me financie las campañas para tomar, repito, decisiones de beneficio de todos los ecuatorianos. Usted tiene solo esas dos pensiones. Yo tengo solo esas dos pensiones. Me parece que tiene un emprendimiento también. Tengo un emprendimiento que por ahora está un poquito ahí detenido. Es un emprendimiento de bebida de guayusa. Algo se está produciendo. Pero justamente por el asunto del COVID-1 y 2, por el tema de la campaña electoral, está un poquito detenido. Después de la campaña, le vamos a tomar con fuerza nuevamente ese emprendimiento, porque es algo que me entusiasma. Gane o pierda, porque es algo que me entusiasma, es algo que me apasiona tanto, o posiblemente más que la política, porque lo que yo estoy elaborando es una bebida de guayusa. La guayusa es un energizante natural, más fuerte, más inmediato y menos dañino, menos invasivo que el café. Menos invasivo para el estómago. Cuando uno toma mucho café, el estómago le comienza un poquito. Pero otros usan la guayusa también como recreación o para pasarse bien con los panas y esas cuestiones. Puede ser, pero es cuando la guayusa se la mezcla con licor. Con licor, especialmente... ¿Y usted no mezcla con licor? No. ¿Nunca mezclado con licor? Cuando éramos jóvenes, sí. Recuerdo que habían las famosas carras de guayusa. Entonces, pues obviamente de jóvenes, la guayusa la mezclábamos con puntas y queda delicioso. Se le mezcla con ron y queda espectacular. Obviamente, pues yo vendo bebidas de guayusa como un energizante natural nada más. Y no es tan recomendable tomar mucho guayusa mezclado con licor. Porque puede producir el mismo efecto nocivo que cuando los jóvenes toman licor con esos energizantes químicos. Que pues prácticamente se está tomando dos energizantes. Claro, y el corazón está a mil. Y el corazón exactamente le puede dar taquicardia. Inclusive, lo mismo, yo tomo mucha guayusa y consulté con el cardiólogo y me dijo un poquito. No tome mucha guayusa porque justamente la guayusa puede elevar el ritmo cardíaco. Entonces, yo tomo dos, tal vez tres botellas de guayusa al día. Por ejemplo, yo no soy tan bueno para manejar en la noche, normalmente. En alguna ocasión me quedé dormido y me choqué. Pero he ido varias veces. ¿Reciente o...? No, hace mucho tiempo atrás, siendo mucho más joven de teniente, inclusive. Entonces, últimamente he realizado varios viajes Quito-Guayaquil y solo, manejando yo mismo. He salido a las 10 de la noche, por ejemplo, de Guayaquil y he llegado a Quito a las 5 de la mañana. 5, 6 de la mañana, solo, con una botella de guayusa. A veces una botella y media, me voy siempre con dos botellas. Me consumo la una y tal vez hasta la mitad de la otra botella y he llegado sin ningún problema a la ciudad de Quito. Y viceversa de Quito a Guayaquil. Obviamente, pues, no les recomiendo que viajen solos, viajes tan largos, pero hay ocasiones en que me tocaba hacerlo. Pero si viajan, viajen con guayusa, exactamente. Pero con la mía, guayustí. La publicidad grande. Porque hay algunas bebidas de guayusa, la mía, y todos defendemos lo propio. Pero la mía es realmente la auténtica guayusa. No es mezclada absolutamente con nada, es solo guayusa. Y además de ser agradable, es totalmente beneficiosa. Además de ser energizante, tiene la guayusa el doble de antioxidantes que el té verde. Ventajas frente al café. ¿Qué es antioxidantes? Porque yo tampoco sabía. Los antioxidantes envuelven a las células y retardan el envejecimiento de las células. ¿Y cómo eso se ve visualmente? Nuestros indígenas que toman todos los días culturalmente la guayusa a las 4 y media de la mañana, aparentan 10, 15 años menos de la edad que tienen. ¿Pero y eso usted tiene cultivos de guayusa? Sí, yo sembré guayusa. Teníamos en una finca que es de la familia y que la estamos en este momento administrando, Gilmar y yo. Hemos sembrado otras cosas, plátano, caña de azúcar, banano. Hemos sembrado otras cosas. Ahora pues en ese sector hemos sembrado guayusa para producir esta bebida de guayusa. Bien, ¿cómo le gusta que le digan a usted coronel, ingeniero, presidente, expresidente? Lucio. ¿Candidato ahora? No, Lucio, Lucio queda más familiar, más cercano. ¿Y quién es Lucio Gutiérrez? Lucio Gutiérrez es un soñador, un luchador, un hombre pues que de alguna manera hago honor a mi signo zodiacal, Aries, porque soy empecinado en alcanzar los objetivos. Yo siempre trato de ser el mejor en todo y para eso me he esforzado. Fui el mejor alumno de la escuela, fui el mejor alumno y abanderado del colegio. Fui el subteniente graduado con la primera antigüedad, con el primer lugar. En el Brasil fui el primer extranjero que más de 70 años en la Escuela de Educación Física del Brasil me gradué en primer lugar. Y como anécdota, yo me gradué en el año 80, en el 81 o creo que en el 82, en uno de esos años, hizo este curso de Educación Física el teniente Jair Bolsonaro. Se graduó también en primer lugar el actual presidente del Brasil, exactamente. ¿Se lleva con él? Estuve yo en el Brasil hace unos tres años y justamente íbamos a tener una reunión con él antes de que él sea presidente. Yo quería conversar, él también quería conversar conmigo. Él estaba recién de candidato. Lamentablemente él tuvo algún problemita y solamente pues conversé con algunos de los asesores, con algunos diputados. Había un diputado de nombre Lucio de alguno de los partidos políticos porque estuve en el Congreso del Brasil, de la lista tres. Entonces conversé con ellos, algunos compañeros de Jair Bolsonaro también conversé con ellos. Lamentablemente no pude conversar con el presidente Jair Bolsonaro. Otra anécdota, mire, yo me gradué en la Escuela Politécnica del Ejército. Igualmente pues fui el mejor graduado de toda la Politécnica, a tal punto que me condecoraron. Me condecoró el presidente de la República y el presidente de la época era Rodrigo Borja. Después en el 2002 competí con Rodrigo Borja. Le gané gracias al apoyo especialmente de la provincia de Cañar. Y hasta ahora no me perdone el doctor Rodrigo Borja que le haya ganado en las elecciones. Y precisamente lo que usted menciona que es empecinado, es que está ahí siempre luchando, eso también lo lleva al campo político. Porque ya son algunas candidaturas de Lucio Gutiérrez, incluso la última participación fue como candidato a la Asamblea Nacional. Sí, justamente con ese mismo empeño, una vez que lamentablemente me dieron la baja del ejército por haber participado en la gesta heroica del 21 de enero del 2000, en la que un grupo de militares patriotas sacrificamos nuestras carreras militares. Yo estaba a semanas de ir como agregado militar en un cargo diplomático a los Estados Unidos con toda mi familia. Todo eso dejé a un lado. Tenía la primera opción para ser general. Todo eso dejé a un lado por defender a nuestro pueblo que estaba siendo humillado, al pueblo ecuatoriano al que nos habían robado más de 8 mil millones de dólares los banqueros. Me unía al pueblo en lugar de reprimirlo como nos ordenaban, protestamos junto al pueblo. Cuando estábamos en el Congreso Nacional, los generales se aprovecharon de la ocasión y son los generales los que le piden o le quitan el respaldo al presidente de la República, Yamil Mawad, y en ese rato se cae el gobierno del presidente Yamil Mawad. Si los generales no querían dar el golpe de Estado, simplemente nos hubieran cercado en el Congreso Nacional dos días, sin luz, sin agua, sin comida. Y sin lucio después. Y sin lucio después se hubiera terminado este levantamiento, este acto revolucionario civil-militar. Pero los generales, en lugar de hacer lo que menciono, se aprovecharon de la situación, le quitaron el respaldo al presidente Mawad y ahí, perdón, repito, se configuró el golpe de Estado. Entonces, después de eso me metieron a la cárcel, estuve preso, me querían seguir un consejo de guerra. Ahora, los diputados en el Congreso nos dieron amnistía, porque no era pues ningún acto... ¿Cuántas veces has estado preso por temas políticos? Dos, me falta una. Para completar las tres. Las tres he estado dos veces injustamente preso desde mi punto de vista, pero bueno, así es la vida. Pero, coronel, ¿qué le hace? Desde ahí nace el tema de entrar a la política y también pues empecinado en ser el mejor presidente de la historia del Ecuador y según el Banco Central, según el INEC, según el CICE, según la FLAXO y según organismos internacionales como la CEPAL, el FMI, el gobierno de Lucio Gutiérrez en cifras y las cifras sociales y económicas, no mienten, son las mejores de toda la historia del Ecuador. Bien, pero ¿qué le hace pensar que en esta oportunidad la suerte suya en la política va a ser distinta? Primero, esperemos que ya no hagan fraude. En el 2006 estaba inscrito como candidato a la presidencia de la república, pero los socialcristianos, la democracia popular, en definitiva la oligarquía ecuatoriana, me quitaron los derechos políticos y no me dejaron ser candidato. Luego, en el 2009, fui candidato y todo decía la gente aquí en la provincia del Cañal cuando visitaba, la gente votó porque Lucio Gutiérrez sea presidente y lo mínimo debía haber habido segunda vuelta electoral. Pero ustedes recordarán que en Guayaquil hubo o se descubrió un centro de cómputo clandestino en las instalaciones de Santa Isabel. Es decir, los correístas sabían que de darse la segunda vuelta electoral en todas las simulaciones, yo le ganaba a Rafael Correa. Entonces, con fraude electoral, Rafael Correa ganó en la primera vuelta en el 2009. Hay un hecho interesante. En el año 2007, en la cúspide de la popularidad de Rafael Correa, hubo elecciones en el cantón Quinsaloma, un nuevo cantón de la provincia de Los Ríos. Estuvo el gobierno con toda su fuerza. Regalaban URIA, regalaban kits de agricultura, regalaban kits de sanidad a través del Ministerio de Salud Pública, regalaban dinero, comenzaron a pavimentar las calles de Quinsaloma. Sin embargo, le ganamos la alcaldía a Rafael Correa. Fuimos a controlar las elecciones, a evitar el fraude electoral, porque ya se escuchaba que a través de fraude querían ganar las elecciones. Contaron los votos en el cantón Quinsaloma. Le ganamos en Quinsaloma. Y dijeron que esa no era la cifra definitiva, que lo definitivo era en Babaoyo. Fuimos a Babaoyo a las 2 de la mañana, llegamos a Babaoyo, será a las 3 de la mañana. Estuvimos ahí y no nos dejamos ganar la alcaldía, y le ganamos a Rafael Correa la alcaldía. En el 2013 se repite el fraude. Y basta un botón de prueba. Los demás da la camisa, como dice la canción. En la primera vuelta, entre comillas, Rafael Correa me vapuleó en el cantón Balsar. En el 2013. Y en el 2013 y en todo el país. Pero las papeletas a favor de Lucio Gutiérrez se encontraron hasta en las calles de Balsar. Porque ni siquiera tuvieron la decisión de por lo menos esconder o quemar todas las papeletas. Estaban en la calle. Se repitieron las elecciones. Y a la semana siguiente yo le gané en Balsar a Rafael Correa. O sea, ¿cómo se explica que la población votó a favor de Correa una semana antes? Y a la semana siguiente Correa, siendo el presidente electo, yo le gané a Rafael Correa. Eso demostraba que ellos siempre ganaron con el fraude electoral. Pero ahora ya no está Correa en el poder. Exactamente. Ya no está Correa. Por eso es lo que pienso que los honestos, los patriotas somos más. Y van a votar por la mejor opción que es la de Lucio Gutiérrez. ¿Considera que le deben dejar participar a su amigo Álvaro Novoa? Yo creo que sí. ¿Es amigo suyo? Sí, es amigo mío. Yo creo que sí. Porque si está participando el correísmo, violando flagrantemente el Código de la Democracia, violando flagrantemente la ley de elecciones. Miren, estimados amigos cibernautas. A mí no me permitieron seguir en el hospital ni inscribirme de manera telemática. Porque yo estaba hospitalizado. Estaba aislado. Estaba con oxígeno las 24 horas del día. Y la dirigencia de mi partido les dijo a los del CNE que me voy a inscribir telemático, que voy a reconocer telemáticamente la firma. Porque uno había que firmar para aceptar la candidatura. Y me dijeron que no, que eso es presencial y que si no voy, es como que Sociedad Patriótica no ha inscrito candidato a la presidencia y tienen que inscribir a otra persona. Porque en caso contrario no voy a poder participar. Entonces le dijimos, bueno, si no telemáticamente ustedes vayan y verifiquen, él está hospitalizado para que él firme. No. Si no viene acá, no participa. Me tocó con tanque de oxígeno. Algunos ecuatorianos posiblemente vieron esas imágenes. Entonces, arriesgando mi salud, mi vida y también la posibilidad de contagiarles, porque todavía no estaba con la carga viral VAC, estaba con la carga viral alta, me obligaron a que vaya al Consejo Electoral. Sin embargo, al expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia, le permitieron de alguna manera que se inscriba telemáticamente, porque luego fue reemplazado por Rabascal. Porque, como dicen los constitucionalistas, no se puede reemplazar a algo que no existe. ¿Cómo le reemplazan a un fantasma? ¿Cómo le reemplazan a vicepresidente si no se inscribió? Y después cometen otra irregularidad los del Consejo Nacional Electoral. Le permiten inscribir al candidato correísta con cédula falsa, con papeleta de votación falsa, que no eran del candidato a la presidencia, eran de otras personas. ¿Cómo es posible que se burlen así del país? Entonces, si cometen esas irregularidades con el binomio correísta, si a mí me exigieron que arriesgue mi vida a ir al Consejo Electoral a reconocer con mi firma, mi candidatura, ¿por qué no le permiten a la abogada Álvaro Novoa? Si dicen que el uno violó la ley, el otro también la violó. ¿Por qué al uno que violó la ley sí le permiten inscribir? ¿Y por qué al otro que supuestamente estaría a destiempo no le permiten inscribirse? O sea, es el propio CNE que es manejado políticamente, no es manejado en cumplimiento de la ley. Son los que han creado todo este problema, todo este mare magnum. Ellos son los únicos responsables y eso genera desconfianza y por eso aprovecho la ocasión para invitar justamente esa indicación que le hemos dado a nuestro candidato, a la Asamblea Nacional, al doctor Fernando Romo, para que se organicen con los otros partidos políticos para hacer el control electoral desde antes de las 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche en que se acaba la lectura de los resultados electorales. Porque no va a haber otra manera de evitar que a través de apagones o cualquier otro artificio quieran torcer la voluntad del pueblo locatoriano. Porque si ya violaron la ley para inscribir a unos candidatos y para no inscribir a otros candidatos cualquier cosa podría pasar y eso es lamentable que no haya confianza en el Consejo Nacional Electoral. Bien, expresidente, y para ir ya analizando el tema actual terminemos el tema de su gobierno. Y así mismo, como usted dice, tres cosas positivas y tres cosas negativas. A ver, tres cosas negativas. Haber confiado en la palabra de los generales traidores. Porque mi gobierno es el único que recuperó más de mil millones de dólares que se robaron los banqueros en el feriado bancario. Nos robaron ocho mil millones. Yo recuperé más de mil millones. Incauté bienes a los deudores morosos que no querían pagar. Entre ellos al hermano del expresidente León Febrez Cordero. Encarcelamos a cinco banqueros. Esto irritó a la oligarquía. Y sumado a las declaraciones mías, las tengo aquí, de que iba a traer a la banca extranjera, eso pues motivó que la oligarquía y la banco clase ecuatoriana se levanten y capitaneados por el ingeniero León Febrez Cordero compren a los generales traidores. Y a pesar de que los propios diputados social cristianos a través de mi hermano Gilmar Gutiérrez me advirtieron que cambia la cúpula militar, que los militares se reunieron con el ligero Febrez Cordero, que ya acordaron el golpe de Estado, que tienen lista la estrategia. Entre ellos, bueno, después comprobamos que parte de la estrategia fue nombrar la pichicorte, fue la traída del presidente Bucarán, fue disparar desde el Ministerio de Bienestar Social. Para todo eso culparle a Lucio Gutiérrez que un sector del norte de Quito, 200, 400 personas, a lo mejor mil, a lo mejor 5 mil, si quieren 10 mil personas, salgan a las calles a protestar y los generales traidores tengan el pretexto para quitarme el respaldo. Yo les convoqué a los generales del mando militar a mi despacho, les increpé que estaban conspirando contra mi gobierno, me juraron lealtad que jamás podrían conspirar contra el primer militar que democráticamente llegó a la presidencia de la República y mi error, por el cual he pedido perdón al pueblo catalano, fue creer en la palabra de los generales y no en las advertencias que me hacían los socialcristianos, los diputados, que no querían el golpe de Estado a través de mi hermano Gilmar Gutiérrez. El propio Pascual del Chopo, jefe de bloque del Partido Socialcristiano, le insistía a mi hermano Gilmar, dile a tu hermano que por favor cambia la cúpula, no queremos golpes de Estado, los generales ya se comprometieron con el jefe de ellos, con Febrez Cordero, con Miguel Orellana y Javier Neira, que eran los tres que estaban detrás del golpe de Estado. Dieron el golpe de Estado y todo el acuerdo con los generales se cumplió, los cinco banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que habían incautado, entre ellos lo que se le incautó al hermano de León, Febrez Cordero, y lo más grave, ecuatorianos no han vuelto a cobrar un solo dólar más de la plata que se robaron los banqueros. Ese es un error. Primer gran error. Segundo error, el Fondo Monetario me presentó una carta de intención que congele sueldos y salarios, que suba servicios básicos, que suba el precio del gas, etc. Que suba una serie de cosas en contra del pueblo ecuatoriano. Yo les dije que no y para no hacer lo que me decía, el Fondo Monetario, una carta de intención que firmé, como alternativa decreté la austeridad. No compramos ni una bicicleta. Nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos del presidente Gustavo Novoa y en los ministerios de la misma disposición. Bajamos en un 34% los gastos administrativos en los ministerios. No se podía contratar asesorías, no se podía contratar consultorías. Prohibido llenar cualquier vacante que se producía. Y de esa manera ahorramos más dinero que lo que hubiéramos ahorrado si cumplían lo que decía el Fondo Monetario Internacional. Pero el error, como decreté la austeridad y yo mismo para solidarizarme con el país, me bajé mi sueldo en un 20%. Nada de esto publicité, nada de esto comuniqué, no les pautamos a los medios de comunicación. Esto irritó a los medios de comunicación nacionales, entre ellos a Teleamazonas, que visiblemente, sin ningún tapujo, conspiró contra el gobierno de Lucio Gutiérrez, magnificando cualquier error que se cometió en mi gobierno. Por ejemplo, somos dos hermanos. De los dos hermanos, tres estuvieron en cargos públicos, lo que es un error, obviamente, ético, que no lo puedo volver a repetir, sería el tercer error. Pero también hay que aclarar que un cuñado estuvo menos de dos meses en el Fondo de Solidaridad. Un hermano estuvo menos de dos meses en el Banco del Estado. Y solamente una hermana estuvo cerca de dos años como parte del consulado del Ecuador en Argentina. Ese es un error que no lo puedo volver a repetir. Producto del segundo error de no haberle dado pauta a los medios de comunicación nacionales, pues estaban acostumbrados a recibir el pautaje, a recibir dinero. Pero yo les dije, señores, aquí tenemos que arrimar el hombro todos los ecuatorianos para salir de la crisis. Porque yo recibí un país en crisis, parecido a la que tenemos ahora. Gustavo Novoa no pagó al sector público dos meses. No pagó a los municipios, no pagó a las prefecturas, no pagó a los trabajadores de la salud, no pagó a los maestros, no pagó a las fuerzas armadas, no pagó a la Policía Nacional, no pagó a las federaciones deportivas, no pagó por los servicios de la deuda. Una situación complicadísima. Más de 730 millones de dólares en sueldos y salarios que había que pagar de inmediato de un presupuesto de apenas 6.400 millones de dólares. Antes de comenzar mi periodo ya estaba comprometido más del 10%. Esto es mortal, esto es durísimo en un gobierno. Sin embargo, con la austeridad que yo decreté, pudimos reactivar la economía, nos pusimos al día de los dos meses de atrasos en sueldos y salarios. Comenzamos a pagar al día, como está por acá, más que duplicamos los sueldos, las pensiones a los trabajadores de la salud. Esto es un documento de la Superintendencia de Bancos y Seguros publicado en el año 2008 en un estudio con la Flaxo. Al 2002 la pensión de vejez de los jubilados era de 118 dólares. En el 2005 la incrementamos a 305 dólares, un incremento de más de 187 dólares, que es el incremento más alto realizado en apenas dos años de gobierno a favor de los jubilados. Es decir, ecuatorianos, cuando no se roba, cuando el presidente no roba ni deja robar a los ministros y altos funcionarios, la plata alcanza para todo. Mi gobierno es el único que redujo la deuda pública total de 13.700 millones de dólares que heredé la deuda del presidente Gustavo Novoa, yo la reduje a 10.000 millones de dólares y me alcanzaba la plata hasta para ahorrar cuando no se roba. Cuando se roba, el presupuesto no alcanza para nada. Podrá ser de 40.000 millones como tenía Rafael Correa o de 35.000 millones como tiene Lenín Moreno. La plata no les alcanza ni para pagar sueldos. Esa es la gran diferencia entre un gobierno honrado, honesto, patriota como el de Lucio Gutiérrez y gobiernos que obviamente no gobiernan en beneficio del pueblo sino que defienden intereses de la oligarquía ecuatoriana y se dedican a robarse la plata. Coronel, partiendo de la situación actual, usted bien menciona que hay una crisis heredada, hay deudas con los municipios, hay compromisos financieros con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le propone para el tema económico al Ecuador? A ver, patriotas ecuatorianos, lo mismo que les decía en el primer gobierno. Cuando el Ecuador está en crisis, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, es el Estado ecuatoriano el que tiene que reducir el gasto público. Al pueblo hay que darle oxígeno, así es, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, hay que bajarle los impuestos, hay que darle empleo. Para esto, ecuatorianos, convocaremos en el primer mes de nuestro gobierno a una mega consulta popular para a través de un referéndum aprobar una nueva constitución que tenga lo mejor de las constituciones del 78, del 98 y del 2008, cada 20 años. En esta constitución vamos a colocar el nombre de Dios para que nos guíe a todos los ecuatorianos, especialmente a los gobernantes. Pero es un Estado laico. Sí, pero también... ¿Qué pasa con los ateos? Bueno, no estamos yéndonos en contra de los ateos. Mire, hay gobiernos o hay países que aparentemente también son ateos, sin embargo, consta el nombre de Dios en la constitución, pero ellos han aprobado el aborto, ellos han aprobado el matrimonio entre hombres ¿Y usted está de acuerdo con esas dos cuestiones que mencionó? No, yo no estoy de acuerdo con mi condición. El matrimonio igualitario. Con excepciones. Voy a hablarles sobre este primer tema y luego también tratamos de estos dos temas que son bastante polémicos. A ver, la propuesta mía, obviamente por eso la estoy indicando que esté de acuerdo votar a favor de Lucio Gutiérrez y el que no esté de acuerdo bueno, pues tendrá sus motivos para no hacerlo. Pero colocaremos el nombre de Dios en la constitución, vamos a reducir el tamaño del Estado y volveremos a las tres funciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se eliminan las dos funciones que se crearon con Correa. Vamos a reducir drásticamente el número de asambleístas que los llamaremos o los volveremos a llamar diputados a menos de 60. Actualmente son 100. al que le está recibiendo en su casa no le va a dar chance de camellar. No, pues con la ayuda de Fernando Romo vamos a reducir el número de diputados. Habrá dos diputados por cada provincia. Claro, en el cañar de tres, lastimosamente viene de tres, se reduce a dos, pero todos tenemos que arrimar el hombro y el pueblo de Cañar pues nuevamente le va a reelegir a Fernando Romo como asambleísta. ¿Qué más vamos a hacer para la parte económica? Entonces, se reduce drásticamente el número de asambleístas. Vamos a reducir drásticamente los sueldos y salarios del sector público. Se acabaron esos mega sueldos de 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7 mil dólares en el sector público. Nadie podrá ganar si yo soy presidente más de 3 mil dólares. Comenzando por el presidente de la república, continuando por los asambleístas y de 3 mil dólares para abajo. Ahí nos vamos a ahorrar algunos miles de millones de dólares. Eliminaremos todos los privilegios, entre ellos las pensiones vitalicias a los expresidentes, hay que eliminar todos, tenemos que arrimar el hombro. Eliminaremos el financiamiento del Estado ecuatoriano a los partidos políticos, funcionaremos las prefecturas con las gobernaciones del país, se reduce el tamaño del Estado y aprobaremos toda la normativa para que permitan, en unos casos eliminaremos artículos, en otros casos aprobaremos artículos que permitan, por ejemplo, aprobar toda la normativa para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, de tal manera de traer a la banca extranjera para que en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés a niveles internacionales del 3% de interés anual, del 4% de interés anual, con lo cual habrá dinero barato para que todas las empresas desde la más pequeña hasta la más grande puedan hacer préstamos baratos para invertir en los sectores productivos y generar empleo. La gente con empleo va a consumir y a través del pago del IVA que lo bajaremos del 12 al 10%, el gobierno tendrá recursos, tendrá dinero para invertir y mejorar la salud, para invertir y mejorar la educación, para eliminar impuestos, entre ellos el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, con lo cual vamos a generar un ambiente más favorable para que retornen las inversiones productivas al Ecuador y el Ecuador pues vuelva a ser uno de los países que más inversión extranjera tenga, como sucedió en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Miren, esto lo publica la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Inversión. Cuando Lucio era presidente, en el Ecuador en este gráfico de barras en rojo, en el Ecuador se invertía más que en el Perú en verde, más que Chile en azul, más que Colombia en amarillo, más que Argentina en celeste y más que los otros países Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc. Esto es lo que queremos retomar, que el Ecuador vuelva a ser uno de los países que más inversión extranjera reciba. Para eso pues le convertiremos en el Centro Financiero Internacional, en un Centro Logístico Internacional y en un Centro Tecnológico Internacional para que vengan todas las fábricas del mundo al Ecuador, se instalen en el país, haya la transmisión de tecnología a nuestros profesionales y se generen miles de empleos pues desde el Ecuador se va a exportar hacia los países vecinos aprovechando que el Ecuador esté en la mitad del mundo, aprovechando que el Ecuador tiene la moneda del dólar que tenemos que fortalecerla para que justamente este Centro Financiero Internacional tenga solidez y tenga acogida en el mercado internacional. Pero Coronel, de las propuestas económicas que usted menciona hay dos que me han llamado la atención. Uno, reducir el tamaño del Estado implica despidos. No, justamente, a ver, para reducir el tamaño del Estado hay dos o tres alternativas. Una, echar a la gente, a la mitad de la gente porque este rato hay como 700 mil empleados que es demasiado y yo goberné con 270 mil empleados y era más que suficiente pero la una es votar a la calle a 300 mil para quedarnos con 400 mil todavía es un exceso. La otra es endeudarnos pero eso va a ser imposible sostener en el tiempo este rato es casi insostenible porque tienen que endeudarse para pagar sueldos así no se puede manejar la economía es como que en un negocio tiene que hacer préstamos para pagar sueldos y salarios ese negocio no sirve y la otra es aumentar impuestos al pueblo ecuatoriano tampoco es viable el pueblo ya no soporta más impuestos entonces como va a ser con la gente es como en el ejemplo que estoy poniendo del negocio por ejemplo si es una panadería si vende el pan al dólar nadie le va a comprar pues entonces si tiene 10 personas lo que tiene que hacer es o despedir a la gente o bajarle el sueldo a la gente yo lo que haré es bajar el sueldo a los mega sueldos a los que ganan 8 mil 7 mil no estamos despidiendo a nadie bajamos los sueldos y no se despide a nadie así nadie va a querer trabajar en el sector público entonces o sea si son empresarios y son gente que puede aportar al estado y que en su empresa privada gana un buen sueldo porque voy a irme al gobierno a ganar bueno que se vayan nadie les está reteniendo nadie les está despidiendo pero también nadie les está reteniendo mire la ventaja de la experiencia de la experiencia de haber sido presidente es mi gran ventaja soy el único con experiencia para gobernar en mi primer gobierno luego de que recorrí los ministerios por ejemplo fui al ministerio de obras públicas ahí salude con la gente les preguntaba la edad 70 años 75 años que es usted chofer que es usted y por qué no se jubilan es que si me jubilo me toca creo que 2000 de jubilación y no sé una pensión mensual de 116 en el mejor de los casos en otros casos 80 etc porque depende del salario para que reciba 116 dólares me fui a Petroecuador ahí me fui a Petroecuador cuánto ganaba una secretaria 1200 dólares al mes con cuánto se jubilaban 600 mil dólares ya digo cómo estoy viviendo en el mismo país y unos 600 mil y otros van a recibir 2000 esto no puede ser entonces hicimos la ley de homologación y unificación salarial fui al banco central ganaban 16 mil dólares el doble que el presidente de la república en la super de bancos en la super de compañías en la procuraduría en algunas instituciones doradas ganaban 16 17 mil dólares y el presidente ganaba 8 mil entonces dije no hay que poner orden aquí en el país hicimos la ley de homologación y unificación salarial nadie podía ganar más que el presidente me dijeron que no que se van a ir que los del banco central afuera ganan 15 mil dólares aquí como aquí no bueno que se vayan les dije pero aquí nadie gana más que el presidente de la república y no se fue nadie y no se fue nadie es puro cuento se fue Lucio el que se fue Lucio exactamente por haberles cobrado a los banqueros más de mil millones ¿qué propone usted expresidente para el sector salud? a ver todo se hace con dinero ecuatorianos para obtener dinero ya les estoy diciendo cómo lo vamos a hacer para generar empleo traer a la banca extranjera bajar las tasas de interés a niveles internacionales para que haya préstamos baratos se invierta en los sectores productivos agricultura ganadería pesca turismo construcción transporte agroindustria en el sector artesanal etcétera porque la gente con empleo va a consumir no hay otra forma y a través del pago del IVA el gobierno tendrá ingresos ahí sí vamos a invertir y mejorar el sistema de salud pública con tecnología para los hospitales equipando los hospitales comprando medicinas dándoles equipo biomédico a los médicos para que no se contagien médicos de enfermeras auxiliares de enfermería pagando sueldos justos a los médicos construyendo de ser necesario más dispensarios médicos eh contratando de ser necesario también más médicos más enfermeras de esa manera vamos a fortalecer el sector de salud garantizando el acceso a la vacuna especialmente de manera gratuita para los más pobres del país y los más ricos pues de clase media para arriba tendrán que pagar lo que cueste la vacuna pero garantizando a todo el Ecuador el tema de la vacunación también vamos a obtener recursos ajustándome los cinturones como ya lo hice en el primer gobierno en mi primer gobierno en la banca pública banco de fomento bajamos los intereses de los préstamos del 16% cuando yo me hice cargo al 8% recuerdo que les reuní al frente económico y les di esa disposición Mauricio me dijeron no hay como a él al ministro de economía al gerente del banco central al superintendente de bancos a todo el el frente económico me dijeron presidente eso no hay como eso regula el mercado que la banca privada dije vean no les estoy preguntando si hay como no hay como les estoy ordenando me bajan los intereses de la mitad el país esté en condiciones de eso la inflación es prácticamente cero la economía está creciendo hay inversión extranjera me bajan las tasas de interés y si no pueden entonces díganme que no pueden yo nombraré otro ministro otro gerente del banco central que cumplan mi orden al otro día estuvo toda la normativa y si se pudo bajar los intereses al 8% y luego al 5% en esta ocasión de entrada firmaremos el decreto y todo lo que está necesario para bajar los intereses de los préstamos de la banca pública al 3% de interés anual en el tema de la seguridad coronel hay propuestas claras y se han expresado ya en medios de comunicación y manifiestos públicos de candidatos que proponen por un lado el porte de armas a la ciudadanía y por otro endurecer las penas como el caso de Isidro Romero que incluso lamentablemente el candidato de él me parece que fue el Cholo Mendoza que le asesinaron al salir de una entrevista ¿qué propone usted en el ámbito de la seguridad? a ver nuevamente mi gran ventaja es que yo ya fui presidente es la experiencia y yo si tengo dentro de mi programa de gobierno lo que los otros no tienen y que están de alguna manera copiando y que bueno yo tengo en mi plan de gobierno volver a la ley para portar armas los otros de sus planes de gobierno presentado al CNE no lo tienen pero que bueno que se sumen a la propuesta mía y porque colocamos en nuestro programa de gobierno el plan para portar armas porque en mi primer gobierno tenía esa ley de portar armas hicimos una investigación y ninguna persona que tenía permiso para portar armas mal utilizó el arma asaltó hirió mató a alguna persona más bien los niveles del sicariato eran prácticamente cero entonces con esa con esa condición y con esos resultados nuestra propuesta presentada al CNE es volver a la ley para portar armas como una de las medidas disuasivas y defensivas para evitar el sicariato porque hoy los únicos que pueden andar armados y bien armados son los sicarios el pueblo no puede andar armado que es ridiculez pero eso sucede en el Ecuador que más vamos a hacer para reducir la delincuencia en el país vamos a volver a blindar las fronteras ecuatorianas como también ya lo hicimos en nuestro primer gobierno que es blindar las fronteras ecuatorianas pedir el requisito del pasado judicial es decir el el historial delictivo o el récord policial de tal manera que los delincuentes no puedan ingresar al Ecuador el expresidente ahora prófugo de la justicia tal vez en solidaridad ahora con sus colegas levantó ese requisito del pasado judicial para que entre los delincuentes al país junto con la gente buena y le conviertan al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional si yo llego a ser presidente volveré a blindar las fronteras porque primero está la seguridad del Ecuador y cuando era presidente tenía excelentes relaciones con los presidentes de los países vecinos el presidente de Colombia el presidente del Perú que hasta que yo salí del gobierno me insistían en que retire el pasado judicial y jamás retiré como requisito y sin embargo hubo un incremento del turismo en un 34% porque los turistas también quieren seguridad y en las actuales condiciones de inseguridad primero que el país es inviable para las inversiones productivas que generen empleo por eso el Ecuador de lo que era el tercer país de América Latina hoy es el último en recibir inversión segundo se vuelve inviable a las inversiones y al turismo para portar un arma porque puede asomar cualquier disculpen el término cualquier loco de la esquina con un arma con permiso y puede pasar cualquier desgracia después si los mismos requisitos que teníamos en mi primer gobierno y por eso no hubo ningún incidente tienen que someterse a un examen psicológico tienen que someterse al control y al trámite en fuerzas armadas y en la policía nacional y tienen que recibir capacitación para usar el arma para que no le usen de manera indebida al arma de esta manera pues lo que queremos son armas de pequeño calibre aquí no es para los detractores del uso de armas como en Estados Unidos allá hay libertad allá si cualquier loco entra a una tienda y se compra una ametralladora y no le están diciendo tu permiso psicológico allá hay venta libre de armas aquí no aquí se presenta el examen psicológico hecho con el control de fuerzas armadas se les registra el arma fuerzas armadas realizan el control permanente del arma el permiso se saca cada año cada año tiene que someterse al examen psicológico tiene que demostrar que sabe usar el arma que está capacitado para usar el arma para armar y para desarmar el arma para limpiar el arma de esta manera lo que queremos no incrementar la violencia en mi primer gobierno no se incrementó la violencia el sicariato es cero en mi gobierno y hoy lo que queremos es bajar los niveles de sicariato equipar a la policía nacional proteger a la policía nacional porque si un policía dispara contra un delincuente va preso el policía no cree que si no dispara también va preso no cree que es más factible trabajar en esas leyes equipar a la policía que ellos a fin de cuentas son quienes están preparados para el tema de las armas mire la delincuencia es una amenaza para la estabilidad del estado ecuatoriano como ya lo dije hace un momento si es que la delincuencia sigue subiendo de nivel se puede convertir el estado ecuatoriano en inviable no solamente para la inversión para el turismo sino para la propia seguridad del estado entonces hay que enfrentarle con todas las fuerzas y en todas las direcciones por eso les decía primero para bajar la delincuencia lo que teníamos en mi primer gobierno empleo en mi primer gobierno tenemos el récord de la mayor generación de empleo de toda la historia del ecuador más de 250 mil empleos por año en el sector privado en mi gobierno jamás han llegado ni siquiera cerca de esta cifra segundo vamos a blindar como ya lo mencioné en las fronteras ecuatorianas tercero vamos a volver a la ley para portar armas cuarto vamos a cambiar toda esa legislación y ahí justamente entra lo que usted menciona ambigua en la que si un policía dispara a un delincuente que está matando a un ecuatoriano el policía va preso si no dispara también va preso si alguien se mete a la residencia de una persona y la persona le dispara al delincuente va preso el dueño de casa primero por haberle disparado y segundo por no tener permiso para portar armas esas barbaridades hay que darle la vuelta para proteger a la ciudadanía cuarto hay que darle el respaldo legal a la fuerza pública para que nos pueda defender porque en las actuales circunstancias ningún policía nos va a defender hay que darle el respaldo legal es decir hay que aprobar las leyes que le permitan al policía defender a los ecuatorianos como es en otros países pena de muerte o cadena perpetua tal vez cadena perpetua ya voy a hablar sobre ese tema a ver que más vamos a hacer en ese tema vamos a eliminar la ley de consumo de drogas y aprobaremos una ley que ya la tienen otros países que consiste en que si un avión una narcoavioneta como hoy está sucediendo en el ecuador porque exprofesamente el expresidente correa prófugo de la justicia por estar sentenciado a ocho años de cárcel por corrupto él nos dejó desguarnecidos al ecuador y a la fuerza aérea ecuatoriana sin radares compró unos radares chimbos chinos que no sirven absolutamente para nada con la visión con la intención de que las narcoavionetas ingresen libremente al ecuador y salgan del ecuador y no aprobó la ley que se requiere que es la de primero equipar con radares para darle seguridad al espacio aéreo ecuatoriano segundo que si una avioneta me refiero sobre todo a las narcoavionetas no se identifica y no hace su plan de vuelo para saber de qué aeropuerto está despegando y si no le hace caso a los aviones militares esa avioneta puede ser derribada esa ley también la vamos a aprobar en nuestro gobierno por eso les decía le vamos a enfrentar a la delincuencia desde todos los ámbitos que sea posible y en el tema de la corrupción aprobaremos un nuevo código orgánico integral penal en donde sancionaremos con cadena perpetua a todos los políticos y funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano le daremos un plazo de tres meses para que devuelva la plata robada si no devuelve la plata robada una vez investigado para evitar el testaferrismo todo su entorno familiar irán presos como una medida de presión para que devuelva la plata robada devuelve la plata robada y su familia sale en libertad y solamente se queda el responsable del robo también cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias por eso hay políticos que no están presos que más bien fugaron a Bélgica fugaron a México fugaron a Venezuela y los otros pocos que están presos están cumpliendo dos o tres años no devuelven un dólar y salen a disfrutar de la plata que robaron mientras que la gente pobre por no tener dinero muchas veces está injustamente preso vamos también a castigar con cadena perpetua a los crímenes de lesa humanidad como el sicariato además de darle protección al ciudadano con la ley para portar armas vamos a sancionar con cadena perpetua al sicariato vamos a sancionar con cadena perpetua a los que violen a niños y niñas y también vamos a erradicar la violencia contra la mujer primero les vamos a dar una sólida formación en valores a los niños y adolescentes para que haya ciudadanos de bien que no actúen con violencia contra la mujer y a los que actúen les vamos a sancionar con cadena perpetua cadena perpetua para los crímenes de femicidio y también cadena perpetua para los secuestros de ecuatorianos en el país y en el exterior para hacer todo esto se necesita un buen bloque en la asamblea nacional que pasa si no tiene el apoyo legislativo justamente por eso estamos pidiendo aquí a la provincia del cañal y al ecuador que vote por los asambleístas de la lista 3 para yo tener un gran respaldo en la asamblea nacional sin embargo nuevamente la gran ventaja de la experiencia todas estas leyes las vamos a aprobar en acuerdo con ustedes ecuatorianos en una mega consulta popular no la enviaré por el congreso no convocaré a una asamblea nacional constituyente porque en ambos casos van a distorsionar las leyes en ambos casos aprobarán otras leyes porque no se van a poner la soga al cuello los asambleístas al aprobar la cadena perpetua no se van a poner la soga al cuello al aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes porque como la ley no es retroactiva desde cuando se apruebe que será en junio del año 2021 en adelante cadena perpetua para los ladrones pero que pasa los que se robaron anteriormente la plata entonces vamos a aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes que permitirá investigar sin límite de tiempo las fortunas mal habidas y en mi caso mi compromiso es investigar por lo menos desde el año 2000 hasta el año 2021 fortuna de un político que no se justifique será incautada en beneficio del pueblo ecuatoriano igualmente aprobaremos que los presos con más de un año de cárcel comerán con el sudor de su frente ya no les mantendrá el pueblo ecuatoriano pero también la idea ecuatorianos no es llenar las cárceles como alguien puede pensar de gente condenada a cadena perpetua el mensaje clarísimo es que los políticos los jueces y fiscales los consejeros del consejo nacional electoral piensen 10 veces 20 veces antes de robarse la plata antes de cobrar por una sentencia y antes de hacer fraude electoral porque si cometen cualquiera de estos delitos ahí si tengan la certeza sobre todo si yo soy presidente que irán a cadena perpetua y ahí no les salva a nadie porque la cadena perpetua no es como las penas como el endurecimiento de penas porque podrán ponerle 50 años que rapidito ya le bajan a 25 el 2 por 1 luego que por el buen comportamiento le bajan a la mitad luego porque está estudiando le siguen bajando total sale a los 2 años no devuelve un dólar de la plata robada y es una burla para el país por eso es que si yo soy presidente conmigo habrá cambios radicales y por eso estamos proponiendo entre otras cosas la cadena perpetua para que ojalá no haya un solo preso con cadena perpetua porque nadie volvió a robarse la plata del pueblo ecuatoriano igualmente vamos a investigar las fortunas como ya lo mencioné con la ley de justificación y confiscación de bienes y también mi compromiso así como lo hicimos en el primer gobierno ahora también de recuperar la plata robada utilizando todos los mecanismos que existen en el país y en el exterior el objetivo es que nunca más un político se robe impunemente el dinero del pueblo ecuatoriano para el cañar primero recordemos que en mi gobierno se construyó o se comenzó a construir el proyecto eléctrico de Mazara e hicimos la carretera de Azogueda hacia Mazara hoy hemos conversado y los campesinos piden a gritos que se mejore el sistema vial especialmente de caminos vecinales para que puedan sacar sus productos a los lugares de consumo si pero en algunos casos no se hacen esos caminos vecinales y el gobierno pues puede realizarlos como lo hemos hecho en otras provincias inclusive pues la Panamericana la comenzamos en mi gobierno a reconstruir se reconstruyó varios caminos aquí en la provincia de la Azoy mismo en la de Cañar igualmente en la de la Azoy también en todo el país en Manaví por ejemplo porque las carreteras que son pues estatales las tiene que construir el gobierno nacional las carreteras internas las hace el consejo provincial y ya pues dentro de la ciudad es competencia del alcalde aquí también el tema no está muy definido lo vamos a definir también de manera clara porque a veces hay conflicto entre el alcalde con el prefecto que no saben quién mismo hace qué cosa y comienzan pues a meterse en el ámbito así es de las competencias exactamente bien ¿está consciente usted que en algunas encuestas precisamente no llegan ni al 3%? sí también estoy consciente que en todas las encuestas ninguno de los tres primeros ha ganado la presidencia de la república desde la época de Roldós Aguilera hasta cuando yo pues era último y gané la presidencia de la república así que eso de las encuestas pues está bien pero cree que la popularidad del reconocimiento de Lucio Gutiérrez continúa porque solo haciendo un análisis sencillo en Facebook no sé si se acuerda usted que hasta el año 2013 habían los memes que con Lucio esto con Lucio esto que con Lucio el otro pero ahora hasta los memes desaparecieron ya sí porque mire hay una política de ciertos sectores de la oligarquía la oligarquía es como la mafia no perdona y junto con Rafael Correa hubo una política de desprestigio en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez por ejemplo esto la gente no sabe lo que se publicó en el periódico El Universo el 4 de marzo del año 2005 popularidad de Gutiérrez era la más alta de los últimos 20 años es decir desde cuando se comenzó a tomar registros de los presidentes el que tenía la mayor credibilidad y mayor popularidad de la Lucio Gutiérrez y esto lo dice Informe Confidencial de Jaime Durán Barba y también Perfiles de Opinión de Hugo Barber mi popularidad según esta nota de prensa a mitad del periodo era mayor que la de León Febrez Cordero pero con todo el respeto ya no se puede vivir de eso sino ahora ya estamos ya en otra época hay nuevos votantes los denominados millennials son como 6 millones me parece que ejercerán su derecho al voto entonces son pocos los que se acuerdan de eso si pero también mire a ver porque hay que darle la lectura completa a las encuestas pues las mismas encuestas cuando las pague el candidato él es primero yo no pago ninguna encuesta ni he pagado ni voy a pagar a no ser pues que por ahí me encuentre la lotería y entonces a lo mejor contrata y me colocarán primero cuando pague el candidato A él es primero cuando pague el candidato B él es primero inclusive el candidato C he visto que saque encuestas en aquel es primero pero todas las encuestas coinciden y se cubren de esa manera en que alrededor del 70% de la gente esté indecisa o el 70% de la gente posiblemente ya tiene su candidato y no lo quiere decir pero no es ninguno de esos tres con lo cual pues se confirma que ese 70% a pesar de tanta propaganda a pesar de tanta campaña que tienen los supuestos tres candidatos de preferencia ese 70% no va a votar se terminan decantando la mayoría por el primero de los 10 pero ninguno de esos pero ya deberían pronunciarse porque las encuestas vienen publicadas desde hace seis meses hay el voto avergonzado que lo llaman algunos que posiblemente entonces lo que nosotros queremos es captar ese voto además lo que hemos visto aquí en Azogues también lo palpamos en la ciudad de Cuenca que decían que era correísta o que podía estar con otro candidato sin embargo hemos visto un gran apoyo no solamente del saludo que puede ser una simpatía sino la gente hace el tres la gente levanta los dos brazos la gente dice vamos Lucio hay gente que nos da la bendición que nos desea suerte que el país nos necesita y esto lo venimos viendo en todo el país entonces posiblemente esa gente no quiere decir su preferencia o también hemos visto porque nuestra gente que también comienza a hacer sondeos se encuentra con los que publican las encuestas y les dicen que no le ponen a Lucio Gutiérrez entre las preferencias porque Lucio Gutiérrez es peligroso así es como indica alguien también averiguó por qué a Lucio Gutiérrez no le entrevistan en los canales a nivel nacional y la contestación es la misma porque Lucio Gutiérrez es peligroso que es peligroso que el pueblo se entiere de esto eso es lo que no quieren que el mayor crecimiento de la economía es en el gobierno de Lucio Gutiérrez año 2004 8.82% que es el segundo crecimiento más alto del mundo esto es lo que la oligarquía no quiere que el pueblo milenial conozca y solamente quieren que el pueblo milenial conozca que Lucio fue corrupto que Lucio fue ladrón que Lucio fue cobarde que Lucio huyó en helicóptero y en el caso de que llegue nuevamente a la presidencia ya no habrá helicópteros en la parte de arriba de Carondel mire esa es otra mentira y otra infamia que la difundió Tele Amazonas ecuatorianos cuál es la verdad que luego que los generales me quitaron el respaldo el general jefe de la casa militar con nombre del general Miguel Maldonado me entró a mi despacho ya me habían quitado los edecanes me habían quitado la seguridad presidencial no permitieron que nadie ingrese al palacio de gobierno yo todavía estaba bajo los efectos de la droga me drogaron el día anterior efectos de la guayusa no me drogaron y esto yo no lo he vuelto a decir porque el presidente prófugo de la justicia se burlaba se mofaba tenía todos los medios de comunicación y yo no le podía rebatir pero en el programa 360 de Coavisa salió en ese programa en el que el general golpista Luis Aguas reconoce cuando el periodista le dice bueno y Lucio Gutiérrez llamó al helicóptero y le dijo a ver piloto venga a sacarme del palacio de Carondelet el general Aguas por lo menos tuvo el interés a decir la verdad dijo no el mando militar enviamos el helicóptero para que le saquen al presidente en contra de su voluntad pero por su seguridad dice el general obviamente medio drogado casi se cayó también obviamente no eso ya le voy a explicar si o sea lo hacen burla pero quisiera verles a alguna gente que se burló de Lucio Gutiérrez en esos momentos a ver cómo reaccionan yo jamás huí ecuatorianos yo soy un hombre formado pues un hombre que sacrifica su carrera militar un hombre que viene a la cárcel estando el gobierno golpista en el poder no huye pues un hombre formado para dar su vida en beneficio del pueblo ecuatoriano no huye a mí me sacaron a la fuerza del palacio de Carondelet porque este general me viene a decir que el mando militar va a mandar un helicóptero en vista de que en el congreso me han destituido por abandono del cargo y que yo no puedo continuar en el cargo que yo tengo que abandonar el cargo le saqué al general pues de mi despacho dije general yo soy el presidente esté en donde esté caso que si salgo de Carondelet ya dejo de ser presidente le saqué de mi despacho y luego vino el general Miguel Maldonado con el general Hugo Guerrón y 40 soldados armados literalmente me secuestraron me sacaron a la fuerza de mi oficina me hicieron un cerco en C no podía mover ni para la izquierda ni para la derecha ni para atrás a empellones me subieron a la terraza de Carondelet se comunicaban obviamente con el helicóptero yo les dije a los generales generales no sean ilusos no puede venir un helicóptero porque teníamos antenas para comunicarnos con las gobernaciones de las provincias me contestaron presidente nos ordenaron que saquemos las antenas ya no hay antenas les dije o sea generales estaban complotados con el golpe como sabían el mes anterior la semana anterior que hoy iban a dar el golpe los militares en complot con los diputados en todo caso vino el helicóptero me lanzaron le dije dentro del helicóptero le pedí al piloto que me lleve a la Tacunga que me lleve a Riobamba que me lleve a Puerto Viejo que me lleve a Guayaquil y el piloto me dijo señor presidente tengo la orden de llevarle al aeropuerto Mariscal Sucre y para que me llevaban al aeropuerto Mariscal Sucre para que me linchen porque si hubiera sido por mi seguridad lo obvio lo lógico que hubiera hecho cualquier conscripto no digamos un general lo obvio que hubiera hecho el conscripto que es llevarle al presidente a una unidad militar pues si era por la seguridad pero estos generales me enviaron a que me maten me enviaron a la boca del lobo en donde me esperaban como dice el periódico El Universo infiltrados de las FARC cubanos que estuvieron en el golpe de estado contra Lucio Gutiérrez vamos a ver si encuentro por aquí ese documento porque todo tiene que ser con datos entonces ecuatorianos el que huye no vuelve pues yo jamás huí yo fui sacado de mi despacho a la fuerza por estos generales traidores cumpliendo la orden de la oligarquía ecuatoriana y de la bancocracia que les pagaron a los generales para que le saquen a Lucio Gutiérrez y no siga cobrándole las deudas a los banqueros digamos recuperando la plata que se robaron los banqueros corruptos y también para que no siga incautando los bienes a los que no querían pagar miren esto se publicó el 24 de abril del año 2011 periódico El Universo dice en el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso conformado por el gobierno de Venezuela quien lo financió las FARC cubanos y también habla aquí de terroristas locales y grupos políticos de extrema izquierda para oponerse a la firma de los acuerdos comerciales tanto con los Estados Unidos como con la Unión Europea y acá se habla de todo el complot en las publicaciones que hizo Julian Assange cuando pone que Chávez financió el arrocamiento de Gutiérrez en Ecuador aquí no ha cambiado nada usted perdón la guayusa la guayusa miren los defectos de la guayusa justamente hay que tomar siempre anda usted a donde va con la carpeta si porque a veces a mi siempre me gusta hablar con documentos el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador con cifras aquí están los documentos por eso nadie me puede rebatir ah que Lucio huyó aquí está la documentación Lucio jamás huyó a mi los generales traidores me sacaron a la fuerza y las decenas que saca Telia Amazonas para confundir al país y que luego las utilizaba el presidente prófugo de la justicia por corrupto me refiero a Rafael Correa son en el aeropuerto porque yo bajo del helicóptero y la turba viene hacia mi para lincharme yo levanté los brazos y les dije si les he robado un centavo mátenme por obra de Dios se detuvieron entonces me fui a una avioneta que estaba parqueada todo eso es en el aeropuerto en Carondeles no hay avionetas en Carondeles no hay el espacio como para correr por el amor de Dios ecuatorianos analicen cuando nuevamente vean esas escenas piensen en el palacio de Carondeles pero ya no va a haber helicópteros ya no va a haber helicópteros tiene que haber helicópteros pero y tienen que haber más helicópteros para el servicio de la fuerza ecuatoriana pero ya no arriba de Carondeles del ejército espero que no vaya a Carondeles mire yo tenía el proyecto que no sé si todavía se lo puede hacer de más o menos imitando a lo que tiene en Brasilia en donde el palacio de gobierno está en la mitad y a los lados están todos los ministerios para facilitar justamente la comunicación con los ministerios pensaba hacerlo en la mitad del mundo y habíamos contratado a uno de los de los arquitectos más famosos un español Calatrava que es el que ha diseñado todos los edificios más importantes más novedosos del mundo y la idea era hacer un edificio el palacio de gobierno que esté la mitad en el hemisferio norte y la otra mitad en el hemisferio sur de tal manera que cuando vayan a recibir o vayan a presentar las cartas credenciales los embajadores decir al embajador señor embajador está en el hemisferio norte pase al hemisferio sur como un acto pues para que la gente no se olvide de que el ecuador está en la mitad del mundo y hubiera sido algo muy representativo porque cuando hay algún acto protocolario es muy complicado por el tránsito que existe en el sector para dejarle el palacio de Carondelet como un museo y para que todo ese sector sea peatonal todo el sector del centro histórico de Quito con lo cual ganaríamos mucho en el tema de turismo si llego a ser presidente retomaré este proyecto para intentar hacer todo el sector de gobierno en la mitad del mundo llegamos a la parte final expresidente como ha pasado muy bien me encanta cuando vengo a Soge me siento como en mi casa el doctor Fernando Romo es un excelente anfitrión la gente aquí pues es magnífica las cascaritas me gustan la gastronomía de Cañar es muy sabrosa y la gente es muy buena oiga aquí pues tenemos un apoyo formidable y ese apoyo prácticamente se mantiene desde la primera vez no se ha reflejado en votos porque si la plata se roban como no se van a robar los votos pero ahora aprovechamos la ocasión para invitar a todas las organizaciones políticas para unirnos y hacer un adecuado control electoral y evitar que se tuerza la voluntad del pueblo ecuatoriano que gane que gane aquel por el que el pueblo votó y si no gana Lucio ya no más si yo no gano mire nunca hay que decir nunca jamás yo ya dije no más y por eso en las anteriores elecciones el candidato fue Patricio Zaquilanda y hoy estaba dedicado a la guayusa que me apasiona y por eso lo digo pero con gusto y fue el partido a presionarme que no alguna gente particular y realmente me hicieron reflexionar la situación del país es tan dramática que si llega un presidente que no tenga experiencia el Ecuador puede convertirse en otra Venezuela y nuevamente estoy en esto porque sé que soy el mejor no es vanidad soy el mejor soy el único que tiene experiencia para gobernar soy el presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador desde 1830 hasta el día de hoy de todos los gobiernos entonces toda esa experiencia exitosa la quiero poner al servicio del pueblo ecuatoriano obviamente el pueblo tomará la decisión y por lo menos yo como suelo decir parafraseando al libertador Simón Bolívar bajaré tranquilo a mi sepulcro yo me presenté doy mi aporte doy mis recursos económicos yo no me vendo a nadie yo no pido dinero a nadie gasto mis pocos recursos por eso no ven propaganda mía en las redes sociales por eso no ven un cartel todavía aquí en la provincia del Cañar es una es la campaña más austera que se puede realizar yo recorro yo camino gasto zapatos gasto saliva y si el pueblo quiere votar por mí pues como lo hizo la primera vez y como lo hizo la segunda y posiblemente la tercera lamentablemente hubo fraude electoral y no se ganó y eso ha generado a veces un ambiente un poco de incredulidad la gente me dice si Luz nos caes bien voy a votar por ti he votado por ti pero no ganas no es que no gano lo que pasa que en la era Correa hacía fraude todo con Correa era mentira todo con Correa era falso se robaron la plata se robaban los votos mentían engañaban en todas las sabatinas Lucio corrupto Lucio ladrón Lucio cobarde y el cobarde ladrón de Lucio está aquí vino a dar la cara y el honrado el valiente de Correa ¿dónde está? miren como es la justicia divina de perfecta en cuanto a los tiempos Lucio está aquí frente a ustedes sin guardaespaldas caminando por el país Correa hasta en Bélgica tiene que andar con guardaespaldas miren esa diferencia cuando uno es auténtico cuando uno es un hombre de honor cuando uno es un hombre honrado pero en la práctica porque eso hay que demostrarlo soy el único que vino a la cárcel estando el gobierno golpiste en el poder siendo Rafael Correa ministro de economía estando el mando militar golpiste en el poder yo vine a dar la cara cuando uno es honrado no pasa absolutamente nada y como yo le decía a mi esposa Jimena Borges cuando uno tiene la verdad se enfrenta al mundo y se le vence como yo vine y vencí a la justicia y le vencí al gobierno golpista y salí en libertad demostrándole al pueblo ecuatoriano que no se equivocó al votar por Lucio Gutiérrez que Lucio Gutiérrez jamás les defraudó como también jamás les voy a defraudar si es que nuevamente soy presidente del Ecuador ahora tengo más experiencia corrigiendo errores que cometí el compromiso justamente es ese hacer las cosas mejor que la primera vez bien muchísimas gracias expresidente gracias a todos y bueno desde acá les deseamos una feliz navidad unas felices fiestas que por favor cuidémonos acatemos las disposiciones del COE nacional del gobierno nacional y ayudemos a que ya no exista nuevos brotes nuevos contagios ayudemos al personal médico que son quienes se han sacrificado todo este tema muchísimas gracias a todos gracias a ustedes muy gentil muchísimas gracias a ustedes tres dos next hotel negocios y soluciones en telecomunicaciones ofrecemos el mejor internet por fibra óptica cámaras de vigilancia y soporte técnico estamos ubicados en la avenida 24 de mayo y aurelio jaramillo celular cero nueve ochenta y tres treinta y cuatro cincuenta y dos noventa y dos cero nueve ochenta y cuatro ochenta y uno sesenta y cinco ochenta y tres si eres fanático del rey de los deportes ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de azogues planeta fútbol contamos con la mejor iluminación bar de alimentos y bebidas atención las veinticuatro horas de lunes a domingo ofrecemos las mejores promociones estamos ubicados en la calle César Izquierdo tras el mercado Sucre reservaciones cero nueve ochenta y siete doce ochenta y tres setenta y uno dos dos cuarenta y uno tres siete ocho